hola bienvenidos un día más al canal todavía es verano gente el verano no se ha acabado que yo no sé por qué hay gente que a mediados de agosto dice pues acabó el verano aquí en el sur dura aproximadamente hasta mediados de octubre así que aprovechando que es mi época favorita del año que yo entiendo que habrá gente que el calor no le resulte ni bonito ni atractivo pero a mí me encanta esta época os traigo un hall de bañadores y bikini porque oye cuidado con lo que deseas porque yo deseé un día encontrar bikinis y me estoy surtiendo y no me demoro más y os enseño imagino que a estas alturas habréis visto algún vídeo de la archi conocida marca cap chi o cup si no estoy segura de cómo se dice bien pero yo no quería ser menos gente yo os quería traer un hall de bañadores y bikinis de cap chi a mi estilo absolutamente todos los bañadores o bikinis que pidáis a cap chi vendrán en estas bolsitas tan monísima que es que no me digáis que no son una monada esto para llevarlo en la bolsa de la playa y cuando te cambies meter el bikini pues está genial y encima somos no se le puede pedir más todos los modelos que voy a enseñar son de talla m para no ir repitiendo en cada uno la talla que es porque para que ya os digo desde el principio que todos son la talla m y empieza por ejemplo pues por este este trae una braguita alta braga clásica diría yo porque por detrás no es especialmente estrecha tampoco en la zona de las ingleses estrecha demasiado tiene la parte de los laterales más bien enganchita con lo cual bajo mi punto de vista es una braga clásica de las de toda la vida pero el top me ha encantado este amarillo liso que aunque veáis que la braguita es estampada pues está en la pareja porque es así el bikini y lleva toda la parte delantera llena de estas tiras y la parte trasera va anudada tal que así cosa que me parece perfectísima porque con este tipo de cierres siempre te estás ahorrando que te apriete que te marque nada eso te lo ajusta a tu medida y te queda pues como tú quieras que te quede en ese momento si lo quieres más ajustado o si lo quieres más flojito y me ha gustado un montón por supuesto todos vienen forrados tanto parte de arriba como parte de abajo y también traen todos sus protectores la braguita este modelo e incluso trae en los laterales una ballena flexible para que se fije en el sitio se quede derechito y de verdad que estoy contentísima y sorprendidísima con la calidad de estos bikinis aquí estáis viendo cómo queda no he tenido problema ninguno con el tallaje y aquí lo estáis viendo un poquito más en detalle tanto la parte de arriba como la parte de abajo para que bueno le echéis el ojo en condiciones os enseño este otro que tiene un estampado súper veraniego y que además te resalta el morenito y éste ya tiene una braguita distinta tiene la peculiaridad de que lleva dos tiras laterales que se abren con lo cual deja ver un poquito más de carne que el otro y como podéis ver tampoco en una braguita baja a mí personalmente es que no me gustan por eso será raro que alguna vez os enseñe un bikini de braguita baja porque bueno pues no me gustan que le vamos a hacer yo estoy incómoda con esas braguitas que te llegan justo por debajo de la barriga y cuando te sientas pues ocurre lo que tiene que ocurrir una cosa preciosa y el top como podéis ver tiene también esas tiras centrales en el pecho tiene también una tirantita doble y finita que la verdad que sienta bastante bien y se amarra por detrás también ajustándolo tú a la medida que tú consideres oportuna de verdad que esto es algo que me ha parecido fantástico porque muchísimo más cómodo que los de clip y te ahorras el rollo de que te pueda estar bien de copa pero no de contorno así que en fin con esto ya os digo a vuestra medida esto que aparece ahora por aquí es un trikini que menos mal que me lo voy a probar y lo vais a ver mejor porque de verdad enseñaros esto es una cosa casi imposible este tiene un tejido así en en canalé que por aquí lo podéis ver pero es un canalé distinto no es el canalé de toda la vida el rayita 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 no este tiene rayitas más finitas rayitas más gruesas con un labradito en fin que lo estáis viendo aquí y la verdad que me ha encantado me parece un tejido súper original un poquito grueso eso sí no sé yo cuando se moje si va a ser demasiado pesado este trikini pero desde luego mono es como él solo con este color tan tan tierno tan dulce que te rejuvenece porque este color nos recuerda cuando éramos niñas y como que te rejuvenece aunque sea mentalmente se amarra en la parte trasera como los otros dos modelos llevan todos el rellenito de quita y pon que no lo he dicho en los otros dos pero lo llevan absolutamente todos y éste en vez de llevar tela de forro va en tela doble este es uno de los modelos que más me ha gustado me parece de verdad como he dicho antes muy dulce muy muy tierno y si en realidad cuando lo use me doy cuenta de que es un tejido demasiado pesado para soportar el agua pues la verdad es que me parece de todos modos perfecto para cuando bajamos por la tarde ya a la playa que vamos a pasear por la orilla tranquilamente que sabes que ya no hace ese calor tan excesivo que te obliga a bañar también me ha llegado este bikini que me ha parecido precioso la braguita lleva unas lazadas en los laterales que como he dicho muchas veces ayudan a disimular la cadera porque no sé a mí personalmente me da la sensación de que al caerme los lazos en las caderas pues como que me disimula un poco que me veo pues no sé por mejor yo me veo mejor no sé por qué es cosa mía y la parte de arriba es en canales como podéis estar viendo aquí yo no estoy acostumbrada a este tipo de partes de arriba y de verdad me ha sorprendido lo bien que sientan este en concreto viene con toda la espalda cruzada con los lazos que de verdad es que me ha encantado como queda me parece súper bonito y otra de las cosas a las que no estoy acostumbrada es a tener bikinis así tan dispares tan distintos la parte de abajo de la parte de arriba y la verdad que me ha gustado bastante la idea estoy muy contenta con este modelo y por último y con muchísima pena os traigo este bañador que de verdad me ha encantado me ha parecido precioso un todo de él me gusta la tela es súper distinta es finita finita aunque lleva su forro el entero pero una tela que creo que no se está apreciando realmente como es ni sé bien describiros la lo que sí sé es eso que es una tela muy fina veis por aquí que se transparenta pero me está grande me muero de la pena porque es que de verdad que me ha gustado muchísimo el bañador y además que creo que sienta genial creo que realza el pecho que estiliza pero aún siendo una m pues me está grande me está grande sobre todo de las tirantas así que ya veré cómo lo hago pero tengo que arreglarle las tirantas de algún modo para podérmelo poner porque de verdad es que me ha encantado este bañador no suelo ser de tonos muy oscuros para ir a la playa pero es que este en concreto de verdad que es que me ha encantado me ha encantado y fin hasta aquí el vídeo de hoy os dejo en la cajita de información los links de absolutamente todos ellos por si queréis ir a echarle un vistazo y hasta otra adiós